Somos una administración humanitaria y solidaria. El gobierno provincial de Sucumbíos, liderado por el prefecto Guido Vargas, apoya incansablemente a las gestiones realizadas por Sucumbíos Solidario, quien se encuentra presidido por la señora Holguita Echango. En el ámbito humanitario, el 10 de agosto de 2017, realizamos la entrega de 13 cajas mortuorias para los cuerpos sin vida que se encuentran en el Centro Forense de la Fiscalía del Cantón Lagoagrio, quienes hasta la presente fecha no han sido reconocidos por familiar alguno. Esta gestión fue en coordinación entre la Fiscalía y Sucumbíos Solidario, con la finalidad de brindar una cristiana sepultura y que los cuerpos no sean enterrados en fosas comunes. Decirle que Sucumbíos Solidario siempre está a las puertas abiertas para trabajar en conjunto. Dios, las familiares estarán de pronto todavía teniendo la esperanza de que sus seres queridos vuelvan, pero nadie sabe. Pero aquí la Prefectura de Sucumbíos, en conjunto con el Centro Forense, y también, cómo no felicitar a las Fuerzas Armadas, son los que están realizando lo que es los militares, lo que es los nichos también, apoyando con la mano de obra. Felicitarles por esa labor solidaria que han tenido con el Centro Forense. De gracias una vez más a usted, Vido Vargas, y a su bien esposo. Esta forma de sepultar a nuestros semejantes, yo creo que es una forma también de respetar que tarde o temprano pueden aparecer sus familiares.